No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un vídeo muy épico. En esta ocasión vamos a encontrar los secretos en distintos mapas, ¿vale? Que van a haber aquí en distintos niveles, en un mapita troll, un mapita de aventuras. Y chicos, hoy os voy a pedir una metita de 5.000 likes. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis de que estaba sorteando una cuenta de 25 euros o 25 dólares de Google Play? ¿Os acordáis? Pues ahora sorteo 50. Porque apoyasteis muchísimo el anterior vídeo, así que chicos, os lo merecéis. Así que chicos, ya sabéis, para participar simplemente dándole like, suscribiéndoos y comentando. Yo que seré estuvieros a comentar, Dagar eres el puto amo, ¿vale? Solo comentando eso, ya estarás participando en el sorteo. Así que chicos, ser activos también en las redes sociales, eso te ayudará. Y hoy estamos aquí en este increíble mapita, la verdad que tiene buena pinta, es la 1.12. Y vamos a verlo un poquito, bueno, el libro de... cosas, ¿vale? De respuestas. ¿Qué narices es esto? A ver, vamos a leerlo. Ah, si me dice, si soy un loser, pues yo no soy un loser. Vale, vamos a ver, por aquí tenemos el Twitter, el creador del mapa, que lo ha creado Frimsy, ¿vale? Le dejaré, por si alguien lo quiere jugar abajo en la descripción. Y vamos a darle a Start Map. Ya sabéis chicos, 5.000 likes. Vale, primer nivel, ¿vale? Esto va a ser complicado, o sea, encontrar el secreto, ¿vale? Que realmente es encontrar un pinche botón. Así que a ver cómo lo podemos encontrar. La verdad que puede ser complicado, o puede ser que no. No, ¿qué es esto? A ver, el Unswills Book, vamos a verlo. Ah. Que... Vaya. Vaya. Que tiene las respuestas. Pues ya me han dicho una respuesta, esto así no se puede. Es muy fácil. Soy tonto, es que soy tonto, ¿vale? O sea, cuando te dice, antes de que empieces a raguear, pues yo que sé, digo, ¿será algún tipo de mecánica del mapa? No, te dice las respuestas. Claro, también se llama libro de respuestas. Cosa que tiene sentido. Pero, joder, que me cago en la fruta. Vale, compañeros, vamos a ver en este nivel, a ver si lo logramos encontrar por nuestra propia mano. A ver si encontramos el secreto de este mapita. La verdad es que este mapa tiene pinta de tener algún secreto difícil, ¿eh? De encontrar. Teniendo todas las toallas estas aquí, como tendría. Digo toallas porque esta suele ser la típica decoración que colocan los mapmakers en los baños. Y la verdad es que está un poco chungo. Ahora, se quita el doble salto, sobre todo, porque es que si no, es, ya os digo, realmente imposible. Ok, vamos a ver por aquí. ¡Eh! No, soy tonto, me he caído yo solo. A ver, por aquí tiene pinta de que no hay absolutamente nada, ¿no? Y por aquí, en el rainbow o este, en el arco iris, como que tampoco. Entonces, tiene que estar... No lo sé, ¿eh? No lo sé. A ver, por aquí... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Lo encontré o no lo encontré? No, no lo he encontrado. ¡Me cago en la fruta! ¡Esto es muy difícil! A ver, vamos a seguir por aquí. Seguramente lo encontremos, ¿vale? Seguramente está incluso por aquí debajo, por debajo de alguno. Aunque de momento le empiezo a dudar, ¿vale? Porque está... Ya os digo, en este lo están escondiendo bastante bien. A ver, vamos a seguir... ¡Ay! Eso no es un botón. No, no es un botón. Vaya, hombre. Es que también el Optifine, como no está para el 1.12... Creo que no está. Al menos yo no lo tengo instalado. Si no lo tengo instalado, a lo mejor es porque soy tonto y se me ha olvidado. Pero bueno, vamos a seguir mirando porque de fijo que lo encontramos rápidamente. Vale. Estoy viendo que no lo encontramos, así que creo que vamos a optar por el plan XYZ, ¿vale? Y diréis, ¿cuál es el plan XYZ, eh? No Z, Z. Es muy importante. Uy, va. Pues caerse primero ahí era obvio. Y ahora vamos a ver... Sí. Oye, tío. Este salto antes me lo he pasado a la primera. Y es un parkour muy fácil. Así que, vale. A ver que haga el favor de no ahora liarla. Ok, seguimos por aquí. Realmente es posible que esté ahí. Espérate. A lo mejor está por aquí, por alguna esquina. ¡No lo sé! Espérate, vamos a pasar aquí. De hecho, vamos a intentarlo encontrar. ¡Eh! No, no está aquí. Ahí no tiene que estar. Vamos a ver dónde está el secreto. Vale. Debajo del banner. Cerca de la... En serio, está en esta. Si es que lo sabía. ¿Pero dónde está? ¿Debajo de qué banner? O sea, te dice debajo del banner. ¿Y cómo llegas hasta ahí? Es realmente imposible llegar hasta ahí. O sea, no se puede... Yo creo que no se puede. ¿Será posible llegar a hacer ese salto? O sea, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok. Llegamos aquí. Y luego, claro, tú llegas aquí. Y como llegas hasta ahí, es que es imposible. O sea, este salto no se puede hacer. A lo mejor... No sé, eh. A lo mejor... No. No se puede hacer, eh. ¡Ah! Que hay bloques invisibles. ¡Ah! Creo que hay bloques invisibles. ¡Claro! ¡Claro! Esa es la respuesta. Esa era la maldita respuesta, entonces. Es que, claro, si lo ves desde fuera... Es más, en el Gamemode 2, que es en el que estoy... Entonces, esto es lo que digo yo siempre. El mapa debería estar entonces en Gamemode 0 para decir... Oye, pues mira, hay bloques invisibles. Se puede hacer, ¿vale? Porque, claro, tú lo ves aquí y dices... Ah, pues claro. Ahora es súper fácil. Tú vas aquí tranquilo. Y le das aquí, que era donde yo creía que iba a estar. Y finalmente, pues sí que ha estado, chicos. Sí que ha estado. ¡Vale! GG. Vamos a dejarlo en Gamemode 0 por ser bloques invisibles. Porque si no, podemos tirarnos media hora buscando durante todo el mapa, por todo el mapa. Y, pues así, no se puede. Entonces, vamos a darle caña. Este ya sí que tiene pinta de ser difícil, eh. Encontrar el secreto en esta casa... ¡Mmm! Me va a costar. Vamos a mirarlo. Vamos a buscarlo. A ver, por aquí... No hay nada. Por aquí... Tiene pinta de que tampoco... Ok, no quiero mirar la respuesta, ¿vale? La respuesta lo miraréis. Y estoy muy desesperado como antes. De hecho, fíjate. Esto tiene pinta de ser un poco por aquí. No, 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 no. No va a ser por ahí. Porque si no, me hubiera dejado subir fácilmente. ¡Vale! Pues vamos a seguir tranquilamente. O sea, yo ya os digo. Esto es sencillo. Fíjate. Además, ya tenemos armadura. Espérate. Por aquí no habrá algo... Una sorpresita... Que me conozco yo, ¿eh? No. Para mí que no hay nada de eso. Ok. Seguimos tranquilamente, chicos. Eh... Ya sabéis. La tranquilidad es poder. O sea, yo nunca me enfado. Yo soy tranquilo. Vamos a ver por aquí que hay. Vamos. No. No hay nada. Vale, pues por aquí. Eh, aquí está el botón. ¡Fácil y sencillo! Oye, pues me quedan dos niveles. O sea... Dan malditos dos niveles. Creo que se va a venir a lo complicado. ¡Ostras! La abeja esta. A mí, chicos, yo os voy a ser sincero. Las abejas me dan un miedo de la leche. Y diréis, ¿por qué? Me dan miedo. ¿Vale? Simplemente. O sea, con estos colores y así tan vistosas. Es como... Dios. ¿Sabes? Sobre todo cuando son esas abejas que se te acercan. Y parecen que son un bicho así. Más grande que incluso el ratón que tengo. ¿Vale? Que cogen y te hacen... ¡Pah! Eso duele. ¿Vale? Que parece que te van a picar. Y que más que picarte. Te van a ir a clavar un cuchillo. Pues lo mismo. ¿Vale? Yo lo veo igual. Os he contado mi vida. Como siempre. Suele pasar. Pero ya sabéis, chicos. O sea, no. Diréis algo. ¿Qué me importa tu vida? Pues no lo sé. Algo te importará si me estás viendo. ¿No? Qué bonito. Me amas. Vale. Vamos a dejarnos de tontería y vamos a seguir con el mapa. ¡Vale! Chicos. Vamos a seguir por aquí. Que lo tenéis que encontrar fácilmente. Yo creo que lo podremos encontrar fácilmente. Seguramente estará en la abeja. O sea, es lo más seguro. De hecho, dudo que aquí haya bloques invisibles. No tiene pinta. Espérate. He oído quemarse algo. A ver. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Vale. Este está siendo muy complicado, ¿eh? O sea, aquí no veo ningún lugar por el que pueda llegar a estar. De hecho, vamos a ver por aquí. A lo mejor desde aquí haciendo F5. F5 se puede. No, no se puede. O sea, realmente, ¿dónde estaría este nivel? ¿Dónde estaría? No sé. No sé dónde está, ¿eh? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacemos? No, no, no. No quiero mirarlo todavía. O sea, si no, es demasiado fácil. Oye, a lo mejor. A ver si no va a haber. O algo, ¿eh? O sea, de verdad. No sé dónde puede llegar a estar. Espérate. ¿Los ojos? No, los ojos no están. Vale. Ya hemos quitado lo de los ojos. La opción de los ojos. Vamos a seguir mirando. Por aquí, eh, tampoco hay nada. Vale, vamos a mirar el librito. Total. Verlo, vale. Eh, soy un poco noob, pero es lo que hay. Vale. En la escalera. Vale, eso lo hemos hecho antes. Vale. ¿Qué? Me dice que le dé a una palanca debajo de un árbol. ¿What? Si no hay palancas. Me dice... A ver. Enciende la palanca debajo de un árbol y luego escala por el otro árbol. Y me dice que el botón está dentro de la oveja, pero es que no hay palancas. Oye, amigos. Que sabéis... Os habéis equivocado de mapas, ¿eh? Que aquí no hay palancas. Oye, de verdad. Es que no hay palancas. O sea... Ah, mira. Aquí sí. Aquí sí que hay. Vale. Ahora, ¿por dónde tendría que trepar? O sea, tendría que trepar por otro árbol, que sería este. ¿O cuál sería? No, no sería este. Sería tal vez este. A ver qué... No. ¿Por qué árbol sería? Espérate. Ah, ah. No, no pasa nada, ¿eh? Espérate. Vamos a verlo. Vamos a desactivarlo de nuevo. A ver. No, no, no. No está cambiando absolutamente nada. A ver. Me dice eso y que pase por otro lado. Vamos a ver. Y que luego escale el otro árbol. ¿Y cómo escalo el otro? Amigo. Amigo. Soy tonto. ¿Vale? Soy tonto. O sea, no había visto el cambio. Vale. De hecho, ya sabía yo que iba a ser por aquí. Porque, de hecho, estaba yendo por aquí quemarse cosas. Y era extraño, ¿vale? Era bastante extraño. Pero no se me había ocurrido buscar la palanca. Porque, de hecho, había mirado. Y para mí que creo que no había nada. Pero bueno. Dejémoslo en que sí, que es la magia del mapa. Y vamos a seguir mirando por aquí. Ok. Estos mapas ya son de los que a mí me joden. Porque son muy complicados, chicos. Así que vamos a buscar rápidamente. Porque yo creo que lo podemos encontrar. En más, voy a hacer un reto. Voy a intentar pasármelo así lo más rápido que pueda. A ver cuánto tardo, chicos. Vale. Vamos a ver. Por aquí no encuentro nada. 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 Eh, ok. Nada. Tampoco. Eh, seguramente en la lava. Eh, aquí podría haber algo. No, no hay nada. No hay nada. Bueno, 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 bueno. ¡Que me quemo! Vale. Vamos a ver. Por aquí tampoco. Eh... Mira, ahí hay un botón. ¿Ya está? ¿Tan fácil? Pues sí que ha sido sencillo al final. Ese botón. Vale. Espérate que no paro de quemarme. A ver si le apetece dejarse de quemar. De hecho, creo que este es de los últimos niveles que quedan. Así que vamos a ver si nos lo logramos pasar también. A ver. Este tiene que ser más sencillo. Uy, va. O no, eh. Este tiene que ser mucho más difícil. A ver, compañero. Vamos a verlo. Vamos a buscar la pinche respuesta. Porque seguramente esté por cualquier lado. Vale. Vamos a mirar por aquí rápidamente. Vale. Por aquí no hay nada. Ok. Por aquí detrás. Me he quedado atrapado. Pues, pues nada. Vamos a colocar un gamemo de uno. Porque me he quedado en plan un poco a verlas venir, ¿no? Vale. Gamemo de cero. Perfecto. Y vamos a seguir mirando por aquí. Ok. ¿No llegamos? ¿O sí llegamos? Sí que se llega. No, no, no. Aquí hay un bloque invisible. Ah, no. Pues sí que se llega. Así que... Vale. Está ahí. ¿En serio? Tan, tan... Tan sencillo. Vale. Nivel 7. Perfecto. Un barquito. Había una vez un barquito chiquitito. Lo que no podía, que no sabía que yo voy a ganar. ¡Wiii! Vale. No, el botón no está aquí. ¿O sí que lo está? Estás perdiendo el tiempo leyendo esto. Pues sí, lo estoy perdiendo. ¿Dónde está el botón? Vale. Vamos a buscarlo. Madre mía, tío. Me ponen muy nervioso estos mapas, chicos. Ya lo sabéis. ¿Por qué me recomendáis que los siga jugando? Es más, me lo pedís vosotros muchas veces en plan de, Dagar, vuelvo a subir vídeos en plan de, encuentra el botón y cosas así. Pero ahora mismo, los mapas que están reinando, ¿vale? Por así decirlo, que van construyendo más, pues son de encontrar, o sea, secretos en los mapas. Entonces, pues chungo también. Vale. Seguramente esté incluso por aquí. Vamos a mirar. Aquí. ¡Eh! ¡Están las velas! ¡Vamos! A ver. Por aquí. Nada, amigos. Espérate, espérate, espérate. Lo sabía. Lo sabía. ¡Madre mía! Esta ciudad. ¿Dónde estará el secreto de esta ciudad? A ver. Hay que pensar bien, ¿vale? Hay que pensar bien. Estará en el metro. En plan, esto sería como un subterráneo. Eh. Dudo que esté aquí. Sería muy sencillo. A ver. Eh. ¿Esto es un troleo o el botón está aquí? Vale. Creo que esta vez sí que es otro troleo, ¿eh? ¿O no? ¿O es que me está troleando dentro de la no troleada de la troleada? A ver. Vamos a mirar. Vale. Por aquí no hay nada. Eh. Por aquí tampoco. Es que claro, si no, Tifan también es chungo. Pero bueno, da igual. Yo voy a ir aquí al límite, ¿vale? Y por aquí, pues tampoco hay nada. Vale. Era otra troleada. Perfecto, chicos. Perfecto. Pues vamos a seguir por aquí. Vale. Aquí no hay nada. Aquí en la casa no hay nada. Eh. En esta otra casa, pues no hay nada tampoco, desde luego. En esta otra... Mmm. Me da la ligera sensación de que tampoco. De verdad está siendo tan complicado. O sea, yo me esperaba que estos niveles iban a ser guay. Juga mucho. Encuentra el botón. Juga muchas cosas de esas. O sea, yo creo que puede llegar a ser sencillo para mí, ¿no? Pero ya veo que no. Desde luego. O sea, desde luego me está costando mucho. A ver. Por aquí no hay nada. Vamos a leer la respuesta de este, ¿vale? Sería el nivel 8. Así que vas a buscarlo. Nivel 7, 8. Eh... Hecho de piedra. Vale. En el de piedra. ¿Cómo está en el de piedra? O sea... Me dice que está en el edificio de piedra. ¿Pero dónde? No me lo creo. O sea... ¡Era realmente secreto! ¡Vale! Nivel más complicado. ¿Vale? Este nivel es... ¿Qué material es este, tío? Este es muy extraño. A ver. Vamos a verlo. Quiero verlo. Game Mode 1. A ver. ¿Cómo se llama? Azulejo rojo. Qué extraño. No sé. A lo mejor es el pack que tiene este mapa. Bueno. En fin. Tenemos que buscar ahora. Sí que sí, chicos. El secreto en una casa. La verdad es que... Por esto había entrado yo al mapa. ¿Vale? Porque había visto en la imagen... Una imagen de esto. Y he dicho... Joder. Qué guapo está esto. Tiene que molar. Vale. Una palanca aquí. Esto se funcionará. ¿Me hará algo? No sé. Habrá que verlo. A lo mejor... ¿Te imaginas que ahora enciende la tele o algo? A ver. Vamos a ver por aquí. Vale. Por aquí no hay nada. Perfecto. Eh... No. La tele para mí que no siga encendida. A ver que ni se enciende ni nada. No funciona. A ver. Por aquí no hay nada. Perfecto, chicos. Vamos ahora a subir aquí arriba. De hecho... Eh... Espérate. En el sofá seguramente haya algo. Lo sabía. Lo sabía. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar donde hay más cosas. Seguramente lo encuentre. Seguramente lo encuentre. Madre mía, chicos. ¡Oh, el botón está aquí! ¡Vámonos! Me he pasado el mapa. O sea... Para lo difícil que era. De hecho, me ha parecido más difícil los primeros niveles que el último. Fíjate. ¡Oh! He encontrado el botón. He ganado otra vez. Ya está. Así que, en fin, chicos. Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Sinceramente, espero que os haya gustado un montón. Se ha gustado el like, comentar y se agradecer muchísimo. Buenas noches y suscribiros al canal para medios épicos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, participad en el sorteito de la cuenta. ¡Chao! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!